Sean bienvenidos gente de Youtube a este nuevo video donde presentaremos el nuevo Creando Me Pollo Avent Parte 3 Ok veamos primero vamos a presentar, espera que es eso No aaaaaaaa Que que rayos No no coordenada 4 4 20 acabamos de llegar a brookhaven, muchachos prepárense, eliminaremos arido pollo no fallaremos en esta misión señor, nuestro creador se sentirá orgulloso de nosotros y capaz de dar una buena actualización y esta parte de hoja en la de quienes son señor, que hacemos con el, lo eliminamos me interrumpen la vista mi hermoso yate larguense de aquí antes de que mi sombra lo volte oye la tita, retírate de aquí, o te saco yo ah, no vas a hablar es hora de enseñarles una lección, jadeito ah, ah, oye, bájame, oye, ayuda ah, este se la rendo mi hue que, que, que le has hecho porquería ah, ah, ahora venaz ven aquí toma que fácil fatality que rayos quienes son ellos que hacen en pollo aven ya sabemos la misión, la ciudad grande, encontremos al nuevo pollo, lo eliminamos lo eliminaremos vamos siento que está muy cerca de nosotros esta misión será muy fácil le queda poco tiempo al apoyo y señor que hacemos con ellos votenos al mar ya nos sirve espera un momento extrañando objetivo bien, vámonos oh hola digo pollo tengo que contarte algo hola como estas, que haces en mi carro te lo explicaré el juego al parecer el creador de Brookhaven quiere volarte el juego ya que copiaste su mapa objetivo localizado ay no estamos sin problemas sujétate digo pollo un momento que ese es suyo espera que ese es no puede ser nos estaba siguiendo sujétate nos atacan oye antes de atacarme podrías explicarme por qué lo haces esta me preocupará eso estuvo cerca puedes podemos volver a charlarlo sabes no hay necesidad de pelar ooo Eh ¿a donde se fue ese sujeto? no hay ecapatoria Bullito sabemos donde estas sabemos que lo paso que lo hace no tienes a donde ir no te tengo donde está no hay ecapatoria Suéltame, suéltame. ¿Cómo acaso vuelas? ¿O que esto va a dolerme? Oh, no, no, no. Esto es demasiado raro. ¿Cómo? ¿Cómo es que sigo intacto? Estuve a punto de caer. Porque están apareciendo portales de la nada ¿Qué quieres a vos? ¿Qué tal? Vengo a ayudarte. Hola, Meili. ¿Cómo es que estás aquí? Están atacando, Puyo Heide. ¡Ah! ¡Pizza! Ah, digo Puyo, Meili. ¿Qué hubo aquí? ¿Y yo? ¿Tú qué haces aquí? Ah, Freddy. ¿Haremos otra creepypasta? Ah, hola Poppy. Sí, al parecer seremos otra creepypasta. ¿Cómo está, muchacho? Javi. ¿Pero? ¿Qué está pasando aquí? Digo Puyo. Salvar a Puyo, Aven. Espera, no estoy entendiendo nada. Oh, vamos, es otro portal de esos. ¿Pero qué está sucediendo en la ciudad? Oh, cop. Ese. Ese robot no parece muy amistoso que digamos. Ese robot no parece muy amistoso que viene ¡Esperen, esperen! ¡Cuidadooooon! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Gon! 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 ¡Me caí! ¡Divo Pollo! ¿Este alguien puede ayudarme? ¡Estamos a punto de caer! ¡Divo Pollo! ¡Ayúdalo! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ayúdame! ¡Vamos, chicos! ¡Aaah! ¡Robotín, no la va a ganar! No ha... No hay nada. Sí, tengo... Oh, Spider-Man. Eh, hola, igopoyo. Me gustó mucho la creepypasta que me dedicaste. Aunque, ¿sabes? No me gustó que Venomacara comió. Pero... Tú también estás aquí. Gracias, bueno es la segunda caída de la que me salvo. Ahora sí, volviendo a lo anterior. Eh, he estado haciendo una creepypasta nueva. Eh, ¿por qué están saliendo robots de portales... a través del cielo y están destruyendo la ciudad de Puyokhaven y no creo que sea un edupevipastas o si? Espera, que está pasando? Pero no, si es algo que yo tampoco sé que está pasando, que que sucede. Pero porque yo no puedo lanzarte las arañas? Oh, vaya, de la de te salvo al liupo yo, ea, bueno, sabe que es una broma verdad? Si, si, que clase de broma fue eso, pero volviendo a lo anterior Espera, no de nuevo, sabes? No normal que todos los días un robot te quiera aplastar. No sé si pueda acostumbrarme a que un robot enorme trate siempre de aplastarme. Wow, espera, te estaba yendo solo Dibucueyo, debemos hacer algo, oh no, llegaron sus amigos, bien, prepárate, toma, oh no, tú no lo has, eh, listo, pero Dibucueyo no, ah, que? Dibucueyo no, no, Tatavag 항상 Dibucueyo no, alumnes Dibucueyo no, allá de Flat extremely... Spectamente Spider-Man, Spider-Man Despierta, no puedo aguantarte más Spider-Man就可以 Spider-Spider-Man Spider-Spider-Man No, 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 esto es demasiado pero. Mei Mei Li Li. Si, y lograste transformarte otra vez. Vamos osito, si ganas a ese robot tienes un año de pizza gratis. Oye, pero que estás haciendo, nos vamos a caer, cuídalo con el edificio. Pero que va ese hacer? O si, vamos Mei Li. Ayuda, ayuda. Estoy vivo, estoy vivo. Cállese el hocico. Estoy vivo. A la bestia. Rayos, ahora sí creo que podremos ganarles, o no, aquí vienen más de sus amigos. Saben, como, como podré vencerlos. La ciudad se viene abajo. ¿Pero? No soy de mi hija. No soy de mi hija. Vamos a hacer una, un muñanamiento. Sí, vamos a hacer una nueva dödente. ono. Ah, arañita, me debes de agradecer por haberte salvado ¿Pero qué tenemos aquí? Destrucción Es lo que a mí me encanta Humanos, hoy yo me los comeré Bueno, ¿Hola, vienes a ayudar? Hola, digo pollo, ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué tal? ¿Podrías dejar de ahorcar a Spiderman? Me estás apretando el cuello demasiado Abre, sería que me solte eso un momento A ver, perdón, araña, me dio miedo de ti Ok, gracias Bien, esto empieza ahora Defenderemos todos juntos la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es el fin? Gracias por ver el video. Y nunca se borrarán hasta todo a cabo. Estoy seguro que este año será mejor que el anterior para todos nosotros, les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes, a los que les agradaban mis videos, a los que no tan bien, a los haters, y a los fanáticos de corazón. Gracias a los colegas que en algún momento formaron parte de la comunidad. Y para concluir este video, en la caja de comentarios me gustaría leer desde cuando me siguen y los que me sigues recientemente, ¿cuál fue el video que más les gustó? Me despedido con un abrazo y un gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.